de que él únicamente va a dar fe de que sí conoce que esta señora es originaria de Paxú y que sí la conoce durante, ¿qué les digo yo?, 20, 15 años y que sí sabe de que su residencia es en tal lugar. Entonces, les doy esta información para que a la hora de que yo mande a pedir estas constancias, ustedes no les pongan miedo a las personas, porque ahorita me he encontrado con esos problemas, que yo no puedo darlo porque yo no la conozco, porque yo no sé quién es. O sea que necesito que nos colaboren en ese sentido y de informar también a estas personas de que sí pueden tramitar su DPI, que ya se agiliza este proceso y aproximadamente el proceso duraría como un mes más o menos. Esos son los dos requisitos que necesitamos. El otro problema es que también hay personas que sí están escritas en un libro de nacimiento, pero de que el libro está o está totalmente destruido o está parcialmente destruido. En este caso procedería lo que es el proceso de reposición de papel. También necesitamos una serie de requisitos que como autoridades también no les pido su colaboración. Y porque varias personas se han acercado conmigo ya enojados, diciendo que yo no tengo la culpa, yo tampoco tengo la culpa. Y es que sí, el problema está como se administraba antes en las municipalidades. O sea, aquí nadie tiene la culpa. Lo que estamos haciendo ahorita es tratar de buscar soluciones. También coordinarnos con ustedes también, ¿verdad? Para que podamos darle identidad. La persona necesita identidad y tiene el derecho a la identidad. Entonces, esas son las dos informaciones que tengo en cuanto a instrucciones que no tienen. No, 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 no.